¡Saludos mi gente! ¿Cómo están? Soy Diego González, yo les traigo un nuevo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Chau! ¡Nos vamos a Concepción! ¡Marcelillo! ¡Muy bien Marcelillo! ¡Vamos para acá! ¡Oigan cabrón! ¡Nos vamos de viaje! ¿Otro día? ¿Otro vuelo? ¿Dormiste? Sí, yo dormí hermano. Dormí como una hora a hora. ¿Ya saliste? Ayer salí, la camita amiga. ¡Ah, esto no se va a hacer hermano! Pero... ¡Uy, uy, uy! ¡Gente no dormió nada! Pero bueno, la última vez que estuvimos en el aeropuerto fue con Juanca. Esta vez vamos a un festival en Talcahuano. Al ladito Concepción, creo. Bueno, no sé si en Talcahuano o Concepción. En el espacio Marina. Va a cantar Gino Meya, Dreskila, Movimiento Original. Pablo Chile, Jairo Vera y más artistas. Así que vamos a grabar el recorrido, esta nueva aventura. Vamos, yo creo que vamos a entrevistar a los cabros cuando los vayamos tomando. No sé si me los bato para allá o acá en el avión. Ni idea a qué horas viajan. Pero son las... 8 de la mañana. Y yo estoy muerto. Hola. Yo estoy muerto. Pero vamos, ánimo nomás. Después se descansará. Y disfrútense este vlog. Antes de seguir, vamos con los auspiciadores. Recuerden que siempre nos acompaña Monster Energy. La mejor bebida energética que nos apaña en el canal hace muchos, muchos años. Así que siempre presente Monster Energy. Siempre una latita para la energía necesaria. Y recuerden que también nos acompaña Blaze.com. Una tremenda plataforma de entretención. Donde además de pasarlo bien. Se puede llevar platita. Eso sí, tiene que ser mayor de 18 años. Y si le tinca a la página que le estoy recomendando. En el comentario fijado voy a dejar el link. Y mi código para que pueda ir a registrarse. Si lo hacen van a tener un bono de bienvenida. Así que aprovechen chiquillos la oportunidad. Hay muchos tipos de juegos como los que están saliendo en pantalla. Y también están los deportes. Todos los deportes y todos los partidos para que puedan ir a jugar. Les voy a mostrar uno de los juegos que son de la misma página. Son propios de la página. Vamos a buscar uno. Por ejemplo acá están los juegos originales de la página. Vamos a jugar el Crash. Este es súper simple. Hay que retirarse antes de que esto explote. Y les va a ir aumentando. Por ejemplo. Vamos a meter. 80.000. Yo creo que la idea es mínimo sacar el doble. O sea 160. Ahora viene nuestro turno porque esto está todo en vivo. Y ahí va subiendo. Este es un multiplicador. Ahí sale lo que podríamos sacar si nos retiramos ahora. Yo quiero esperar al menos el doble. Va, 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 va. Ya llevamos el doble. Me retiro. Y gané 180.000 pesos chiquillos. Así, miren y más encima subí de nivel. Así de fácil es ese juego. Pero hay muchos más. Si tienen suerte pueden duplicar como lo hice yo. Así que ya saben. Pueden registrarse en el link que está en el comentario fijado. Con mi código que está acá abajo. Y ya pueden jugar. Con bono de bienvenida. Blaze. Bueno. Vamos a pasar por aquí por el control. Y les sigo contando cómo va esta aventura. Ese es nuestro avioncito. Agrandece de allá. Chico de avión, sí. Harto, chico de avión. SBC Internacional. Ese sí, vos. Los que viaja de igual. Nos vamos. Yo creo que nos vemos allá. En Conce, mi gente. Sí, saludos. Aparecimos en Conce y miren. Vamos llegando al evento. La media fila. Guau, 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 guau. Creo que este vidrio es oscuro. No nos ven. Pero sí lo podemos ver. Ahí están. Recién ingresando. Se ve, güey. Media filita. ¿A qué hora es el show, hijo? Ahora, todo el día. ¿Todo el día? Hasta las 11, más o menos. 12. Oye, cualquier fila, güey. Sí, sí. Está explotado, güey. Al fin te sacaste un show bueno, cabrón. Dímelo. Hacía falta, ¿no, Chaví? Teme en estos shows grandes. ¿Cómo se llama este show? Primavera. ¿Quién lo animó el año pasado? ¿Saben quién lo animó el año pasado? ¿Quién? Julio César. ¿Este año yo? ¿Este año tú? ¿Y el otro año quién? No. ¿Antes Julio César habrá sido don Francisco? No, el Rafa. ¿Cuál, Rafa? ¿A la niña, güey? Es que te metió el pico en la rafa. Como le he dicho. Estamos aquí en Concepción, gente. Espero este videíto. Sí, bueno. Aquí en Laván. Marajadito. Jueguito natural. Llegando aquí al show. Se viene bueno, parece. Kino Meya probando sonido a última hora. Estamos probando sonido oculto. Última hora y la gente está ahí, güey. ¿Ah? La gente está ahí. A esta hora me citaron. Creo que te cachas. ¿Qué estáis tomando? Pruebe. Jueguito. No, esto es con alcohol. No. Vente pa' decirte que te quiero. La puleta que dejó la fama, el dinero por ti. No me dejes así. Sabes que no me dieron esta vida sin ti. No me dejes así. ¿Cómo? No me dejes así. No me dejes así. A ver. No me dejes así. No me dejes así. Dale. Fuimos, nos fuimos. ¿Qué pasa, Vickie? ¡Vamos, vamos, vamos! Oye, se llama Axel. Y la conoce hace un mes. Es suficiente para pedir color de oro. DJ, ¿tenías alguna música romántica por ahí? Estábamos con Diego ahí en el escenario, full, dándole y se me rompió el pantalón. ¿Qué llegó? Piñita, piñita, chiquillo, acuérdense, piñita, miren. ¿Le gusta la piña a usted? Cambio el saborcito. ¡Dale, DJ! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 A huevo, a huevo, a huevo Oye pero cuando te vea la gente de acá la cagacita de voltero Y no sé quién es lo que te gusta Y no sé quién es lo que te gusta Que la vida ha pasado y siempre todo tu marquise Y no hay la voz y gusta Y no sé quién es lo que te gusta Y no lo que te gusta Si no está pasando más conmigo vente A ver que las cosas sean diferentes Y mi vida no parece nada que te veis Y no se ha acabado de llegar a mi serpiente Y no sé quién es lo que te gusta Hablame de mí Y mi vida no quieres company Que la vida noùng para ti Que yo te pido Haste lo que te pida Que te hago lo que te pida Y no te pido Tu mano me dices Si me reun esas no una miña polera Música 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 Descubriendo talentos nuevos, apoyándolos antes de el boom Porque obviamente cuando están pegadísimos, es fácil Uno que sabe, oiga que linda pregunta Te pongo al puro ejemplo, Kipodo Ahora estamos Pero, ustedes ya grabó hace rato ya No, 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 si estoy activo Me la pregunta hermano, creo que no me la habían hecho Y no sé hermano, yo creo que me gusta guayar siempre Me gusta buscar nueva música Me gusta dejarla cagada un poco De repente hacerla guayar que no se... Se vaya apagado, ¿qué está tomando? ¿Va a tomar copetito? No, no, no Puro desfiladito Tequilita, tequilita, buen chistito ¿Quieres tomar chistito? Esto es chistito, a ver, por el spray Ahora sí, cámara culiando Ahí está, ahí creo que sí ¿Qué opina el tema del chamaquito? Me encanta, culiado Me encanta esa hueá Me encanta, me encanta Cuál te cuenta que en Chile la oportunidad se le da a todos Se le da a todos hermano, creo que en cualquier lugar, en cualquier espacio Hay espacio para la arte, para lo bueno, es bueno hermano Hay cachada de buena, es bueno hermano Y canta bien el chamaquito, tiene ese tono como gitano así Tiene un tono, oye sí weá, tiene el medio aflamencado chamaquito Claro Chamaquín Debería haber un temita, Drevkila con chamaquito ¿Que se llame chamacún? Chama-cún Chama-cún, sí weá Sería exótico la hueá Chama-má Ya está en la vencida, la cámara no quiere nada, pero hasta lo que dure Mi rey, ¿qué se viene de Drevkila? Se vienen colaboraciones internacionales, en México, Argentina Estamos ahí con colaboraciones con alguien de Colombia Toma Estamos transmitando ahí otras muchas sorpresas hermano que se van ahí revelando ahora dentro de poco tiempo Bueno Se van bacanes Y la ropita, la ropita y todo lo bueno Es verdad, chama Ser así importante El día que se acaben las abejas, cagamos Nos fuimos, nos fuimos a la concha de humare Está bien, mi rey ¿Cuándo nos vemos por el canal? Oye, están bajas todos lentes, compañero ¿Verdad que se atreve a tirarse un avión? Ohhhh Ohhhh, pero no me hagas esto, tío, por favor Sí, voy, 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 voy Me tiré un avión Ah, ¿me vueles? Sí, mu? Sí, no Frextaleando alguna hueá locas Arriba Bueno, bueno No se puede grabar el audio No, no, imposible, abuelo Yo una... Imposible, yo lo he tratado de hacer y... No, 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 la mente no da ¿Te veas yo a entrevistar en el aire, compañero? No, imposible, hermano El siguiente nivel No, pero bueno, puede ser el tercero que se atreva Sí, puede ser Pocos se atreven Así que vamos a ver si Tresquila supera sus miedos Yo voy Mi rey, gusto verlo Rompió como siempre Vale, mi hermano Siga poniéndole huevo ¿Cómo fumar el pitito? ¿Cómo fumar? No me gusta, mi rey, fumar una pura vez Casi me poní Me está negando, me está negando un pitito en mi Pero igual te acepto Usted me ha aceptado el gin Si me acepto el gin Yo me voy a aceptar el pitito Si Jugando con el Noob Dog Chileno Deo González Te ve Estos lentes están bien cabrones Bien ahí, bien ahí Lo logré, lo logré, lo logré No, amigo, no No Se fue, se fue No, lo que no es aquí No A ver, ¿Anda Marcelino? Estoy con el artista del momento Que está a punto de salir al festival, chiquillos Venimos, venimos Tres Un móvil Un móvil Un récord Qué orgullo, muchas gracias Muchas gracias Una bendición Sin Diosito no hubiese sido posible Así que salí hermano Y ahora Salí acá En Concepción Los móviles Son los móviles Son cualquier concierto Son más largos Sí Y son tres ¿Cómo lo vas a hacer ahí con la voz? ¿Estás acostumbrado? ¿Estás acostumbrado? ¿Estás acostumbrado? O sea, no es que esté acostumbrado Porque nunca he tenido ese nivel de show Pero sí me estoy preparando con Boca's Coach Y preparándome, por hermano, si yo quiero hacer las weas bien Pues no quiero que me vean como buscar tantas lotes Yo quiero salir y dejar las sohoras, hermano De verdad Oye, el carro fue la fórmula finalmente Bueno, también ayudado de los primeros temas que eran un poquito más cochinores Más cochinores Sí, los perreos Y después el carrito para finiquitar Pues estoy sonando con los perreos, hermano Y después con adicto se me dio la mano para cambiarme los carros Y ahí agarre el vuelo, si vos sabís que esa era mi esquina Porque era el romantiquero hace mucho tiempo Así que se me dio gracias a Dios y a seguir dándole lo más, hermano Oye, ¿qué se esperan esos móviles aquí? Invitados, adentro, internacional ¿Qué se puede esperar? Se vienen invitados, hermano Se vienen sorpresitas de canciones que no han salido Se viene una puesta en escena que... Yo nunca he visto en Chile, hermano Entonces como que... Más que ganar con eso, más que ganar plata con el Movistar Yo quiero hacer un show puleto Como invertir en el mismo show en la puesta en escena Y salir a los pernos, hermano Oye, ¿estos no son Miguel? ¿Se te quedaron? ¿Se te quedaron? ¿Se te quedaron? ¡Oh! ¡Eso! 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 ¿Están bonitos para mostrarlo? ¿Cómo se supimos sobre? Sí, madre en China ¡Ja, ja, ja! Pero igual sirven para el pajarote de la vaca Sí, sirven Bueno, es que estos shows sirven de práctica El que me había mandado hacer unos puletos Bueno, no iba a entrenar y se le quedaron al PES Pero entrenan al PES Reto para el PES Oiga, Gino ¿Usted no hace muchos carros? ¿Su concierto se llama con el carro? ¿Usted anda con el carro? ¿Realmente? ¿O qué? Yo creo que el carro es un estilo de vida hermano Un estilo de vida Da lo mismo si estás con el carro o no La cosa es que si tú cantas el carro O lo interpretable que sea es sentirlo con el corazón Tiempo roleando O estoy soltero O estoy terminado La cual es cantarlo como si te hubieras hecho pico hermano Esa es el flow Pero no, yo estoy bien hermano Mi corazón está sanito Estoy con muchas ganas de seguir haciendo música Y también tengo mi corazón ready para ser romantiqueo Pues el amor de tu vida no es un carro Es un romantiqueo para la vega Así que ahí estamos dando el error ¿Y qué más? Porque en algún momento el carro va a necesitar tu freno Como todo desgasta un poco Un humor podría hacer la evolución de ello Hermano que... Yo hace un tiempo hice un disco que tenía como tomarlo del tiro Y gracias a Dios como que empecé a sonar con el perreo Y después empecé a sonar con el carro Entonces para donde tira yo puedo hacer como temita Y no hermano como que no me preocupa si el carro pasa de moda o no Yo voy a seguir haciendo lo que me hace hermano Creo que eso me hizo conectar con la gente Como hacer cosas del corazón Y eso lo vio la gente Y empezamos a hacer esto Yo voy a felicitarlo Yo he visto su crecimiento Gracias Hace mucho Huerta Santillas Cocinando Y se han hecho... Vaya locura Estoy contento de ver lo suyo Algún mensajito que quiera decirle a la gente Que compro esa entralita Ah carota barata Estaba al precio Estaba al precio Agradecerte porque están haciendo mis sueños con realidad Que sigo ustedes no sería nada De verdad Yo hago música porque me llena Pero es bonito que ustedes lo reciban de esa manera Y agradecido de corazón Nos vemos este 14, 15 y 17 de noviembre Y ahí estáis invitados Seguimos hermano Para que vayas con la ganga Oye tenis que salir Tenis que salir 7-0-7 Vale 7-0-7 Estamos ready Ahora vamos al escenario Rompen mis redes Rompen mis redes Oye Que se escuche fuerte Como dice 3 2 1 Y ando maliente Nos siguen Cerrado Cerrado Si queréis pasar el rato Yo me quise de parado Porque ando maliente Nos siguen cerrado Si queréis pasar el rato Yo me quise de parado Como dice Como dice Volamos Corridora Gratimos la gana sola Date media vuelta Muéstrame la cola Vamos a hacernos pebre con pura pimpola Y que majo Te gusta bello amor ¿Para lo que? 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 Me quise de parado Cuando me desvido Diosito que te cuide Que canté el rock Para el rato Y que lo somente En el rato Que el rato En su marrera Que es sensacional Y que el cabrito En el rato En el rato Que llegue gente En el rato En el rato Que llevan tu pedacito En mi corazón pero no se me gusta todo lo que te doy si me enseñaste a querer cuando me enseñaste a morir el toque yo toco y no habla guapunica que lo que te pasa que no siguiera oye que se escucha bien fuerte el coro como? 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 quiero decirle su bebé es que no puedo por más que lo intento y nunca me cuento de nuevo dice quiero decirle su bebé es que recuerda por más que lo intento lo que me es una recuerda oye si no me da voladita me da mi mano a la voz siento que quiero darte tanto y no queda tampoco bebé las relaciones son de dos juntas si no estoy con ustedes yo no hay gente probé con otras pero no se sentí igual no hay nada no hay nada ya ni te doy la puta no hay nada ve hallos no me dejo nadie es hora pero juro no tendefte no hay nada Yo te quiero, la pureta que dejo la guapa y te quiero Yo con ti, no me ven así Sabes que no está bien en esta vida No me ven así ¿Cómo? No me ven así Ya quiero puro verte Ya no sé qué hacer con esta Mercedes Y para lo comienzo no va a recogerte A ver, hermano mío, ¿cuándo te dio en el amor? ¡Qué pasa! Todo me parecía mal hasta que conoce a mi casa No, no sé, quiero gastar la plata Y si alguno me da por qué la zona Contigo quiero gastar en el mall Hacerle rin con la morra Si tú tuvieras que era solo contigo ¡Uno! ¡Bien! 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 No estoy pa' el huevo de ti Ni de nadie Yo nací solo y muero solo en la calle ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y después de eso se le abrieron cualquier puesta? ¿Has likelihood standing fans playing? ¿ática que featuring out you know? ¡Suscríbete al canal! Yo siempre llamé al Forrest porque yo quería que el Forrest hiciera la pista porque no es que la pista es de YouTube, la pista de ese tema, entonces yo llamé al Forrest para eso para que el Forrest hiciera la pista, o para que lo conociera también, porque el chamaquito le gusta la música de todos los chilenos, entonces sería tú ahí en el estudio con nosotros, comí masadito, todos los cervecitas, conocí al Forrest, me conocí a mí, y nada, mano, un puro cariño, de verdad, mano, fue un agua de corazón, creo que por ahí dijiste que se portara bien porque iba a salir su hijo, ¿no? Sí, le dije que se portara bien, que no estuviera más jugando en la calle y que no estuviera salido en la droga, pero lo bueno es que está en buenas manos, está con un amigo mío, y yo, con el Dani, y yo sé que va a estar bien, oye, mucha gente citó tu canción, voy a poner a todos los niños de la Pobla a cantar, y con eso se demostró, se demostró la canción. Sí, pero yo le hice de corazón, hermano, no, por querer así demostrar a algo, hermano, no, le hice de corazón, no, y por qué me nació y por qué yo dije que cuesta dar una oportunidad, no cuesta venir más, hermano. Claro, acá, pero ahí va acá. Oye, que ese viene Pablito, aparte de Movistar, pero lo musical, ¿qué viene por ahí? Este Halloween sale, voy a sacar un tema con el Sucudú que se llama Sucubo, se viene ese tema, hace poco, salí como hace un día, salí un tema que se llama Chambita, que está ahí, está bien igual, y nada, pero estoy atento para el Halloween, el tema con el Sucudú que está mal. Bueno, mi rey, ¿el Movistar qué fecha es? El Movistar es de 12 noviembre. 12 noviembre, gente, todos invitados, ya casi no quedan a entrar, pero si alcanzan una por ahí, apúrenla. Sí, quedan como 500, sí, que pónganse, pónganse, Dios, pero lo que pasa es que quedan las 500 más caras, por esa cosa que ha costado que se fuese en esa. Sí, mentira del solado. Sí, soy mentira del solado. Sí, y aparte que igual hay públicos como gesto humilde, como del pueblo, por eso ha costado que se fueran esas 500, esas 500 atrás, que me falta. Oye, Pablito, agradecido por su tiempo, está cansadito, ¿va a descansar hoy día o vamos de Aster? No, Aster, no, vamos a ver qué sale. ¿Qué sale? Hay unas vistas por ahí muy tantas, pero... No, que sale. Hay que portarse bien. Hay que portarse bien, es verdad. Pablito, tenemos una sorpresa pronto con Pablo, van a conocerlo más. Vamos a llegar en la intimidad curia allá que le van a dar hasta el foto hoy día. La de esta va a hacer el récord de intimidad de un video. ¿Estás nunca borrando el pato en las redes? No, no, señor. Pero nunca tanto. Bueno gente, ahí está Pablito, y ya nos vamos de acá, gente tremendo de esto a primavera urbana. Bueno amigos, ayer estuvo muy entretenido el show, todos los cantantes rompieron. Nos pasé muy bien animando, como siempre, la gente acá muy simpática, me apoyaron harto. Así que eso, espero les haya gustado este nuevo video. Tratando de hacer contenido cuando tengo que animar. Igual cuesta un poco porque tengo que animar, después trato de entrevistar, después tengo que estar aquí, allá, arriba del escenario, después... Bueno, es locura, es como un doble trabajo, pero lo paso increíble. Así que espero les haya gustado esto, y nos vemos en un próximo video. Saludos a la gente de Conce, Tarcahuano y sus alrededores que pudieron ir al show, y si no pudieron ir, al menos lo están viendo o lo vieron en este video. Cuídense, hasta la próxima, chao. Chau. 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 Chau.